Anuncia el presidente municipal de Tulum la construcción de un hospital para este municipio por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, además de una clínica para Chemuyil que será de beneficio enorme para su población. Diego Castañón Trejo explicó que en reuniones que ha tenido en Ciudad de México con Zoe Robledo, el director general de este sistema, están haciendo las peticiones que se han logrado concretar gracias a las gestiones también de la mandataria estatal Mara Lezama. En el IMSS fuimos con Zoe Robledo, como le comentaba aquí al compañero, ya va a haber un hospital, es un logro, es un sueño que hace mucho tiempo ya quería el Tulum, ya lo necesitamos gracias a la gobernadora Mara Lezama, es un hospital de 90 camas, ya estamos en mesas de trabajo, ya van a hacer también unas clínicas en Chemuyil también del IMSS para obviamente la salud y el bienestar de las y los ciudadanos, y vamos a irles diciendo cómo van esas mesas de trabajo, pero estamos viendo ya la parte, pues de todo la parte de tramitología para que ya se haga la institución. Y los policías hay que tomarlos mucho en cuenta porque dan la vida por uno, entonces vamos a, ya los vamos a tener en el Seguro Social que no estaban, hablamos con el director José Robledo, tuve una reunión con él ahí en México, gracias a nuestra gobernadora Mara Lezama, y bueno, vamos a ir con llamas para que tengan Seguro Social, tener una policía bilingüe también para el turismo, acuérdate que vivimos del turismo, entonces hay que hacer que la gente que va, el turista que va, se sienta cómodo. El presidente municipal, Diego Castañón, añadió que no solamente el tema de salud se requiere mejorar en este aspecto para el municipio, sino también darles mejores condiciones laborales a los policías y que se sientan protegidos por su gobierno y también a ellos les darán seguridad social en las próximas semanas. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.